Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el tip del día de hoy es sobre su tienda de Ebay para poder aumentar sus ventas con un tip super sencillo, ya les había dado otros tips en otros videos sobre pruning que es quitar tus productos que no se están vendiendo, que no tienen movimiento, que no tienen visitas ni tienen seguidores para poner otros productos por ejemplo y bueno el ejemplo, el tip del día de hoy viene en ese mismo lineamiento pero bueno, antes de seguir con esto, por favor los invito a darles like, comentar y suscribirse a mi canal si no lo han hecho, porque me ayuda muchísimo y también por favor, si no han visto mi entrenamiento gratis vayan abajo para que aprendan como recomiendo que ustedes se introduzcan a este mundo del e-commerce específicamente con Ebay, Dropshipping y es totalmente gratis, entonces bueno, ahí está ahora, volviendo al tema, ¿cuál es el tip del día de hoy? es exactamente sobre los lineamientos del pruning, el pruning es como lo dije, eliminar productos que ya teníamos en nuestra tienda, pero no tienen movimiento, ¿cómo sabemos si un producto tiene movimiento o no? simplemente en nuestra tienda de Ebay, vamos a nuestros productos, View Listings o Selling Item Selling, arriba a la derecha, en My Ebay creo que es bueno, arriba a la derecha van a su tienda, ahí no toda la computadora a la par pero ahí van a ver todos sus productos entonces, van a ver cuántas personas están viendo sus productos obviamente entre más personas vean sus productos, eso es bueno al final del día no importa si lo vieron mil personas y nadie lo compró o si solamente lo vieron cinco personas y todos esos cinco compraron el producto, eso va a depender pero, obviamente es saludable que un producto tenga visitas ahora, número dos, y este sí es súper importante y de aquí viene el tip del día de hoy es que también tengan Watchers, Watchers es personas que están siguiendo el producto que le dieron seguir o le dieron follow o le dieron watch, no sé cómo se llama pero básicamente están pendientes de tu producto porque les gustó, les llamó la atención, etc. entonces, cómo concretar una venta con esas personas que están siguiendo ese producto específicamente es sencillo, esas personas van a recibir una notificación a su celular o a su correo a su cuenta de Ebay, etc. con notificaciones de ese producto que están siguiendo entonces, si tenemos por ejemplo, 10 Watchers, los Watchers son lo importante para recalcar eso las visitas y views que tenemos en nuestro producto es como una buena referencia para saber si el producto tiene potencial de que se venda o no, pero al final del día los Watchers son los que nos van a ayudar muchísimo más a concretar las ventas porque están siguiendo nuestro producto específicamente entonces, este tip es súper útil y es, si su producto tiene, vale por ejemplo 99 dólares con 99 centavos entonces, si cambiamos el precio solo un poquito unas centésimas, no unas décimas al final del producto, o sea, si ponemos el producto de 99.99 a 99.97 centavos aunque eso no signifique mucho para nuestra ganancia o nuestra pérdida en el producto no signifique mucho significa muchísimo para las personas que están siguiendo nuestro producto los 10 Watchers que teníamos en este ejemplo van a recibir una notificación a su celular, a su correo, a su cuenta de Ebay, etc. donde demonio sea con que hubo un cambio de precio en el producto que el producto tuvo actividad, etc. etc. y van a recibir ese timbre, esa noticia y eso es buenísimo porque eso va a recordar obviamente al comprador o a la persona que le interesó nuestro producto le recordó el producto y luego, si el producto baja, van a decir uy, bajó el producto excelente o no recuerdan el precio pero se acordaron que el producto estaba ahí no importa estamos notificando al cliente a nuestro potencial comprador de gratis, literalmente de gratis no tenemos que pagar anuncios no tenemos que pagar tráfico nada para hacer esa para jalar esa posible compra entonces, es así de simple cuando te dan Watchers en sus productos bajen el precio un poquito y para que el potencial comprador reciba la notificación y eso va a aumentar el chance de vender el producto eso sería todo ese es el tip del día de hoy por favor, denle like comenten y suscribanse me ayudan muchísimo creo que ya lo había dicho al inicio del video pero bueno este tengo contenido gratis abajo tenemos un grupo una comunidad que ha crecido un montón gracias a que bueno, intentamos ayudarnos entre todos si no nos guardamos secretos y bueno eso sería todo por ahora y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar pura vida gracias a todos gracias a todos